Farmeamos esto con Titanflame, intentamos coger un buen build A ver Pero me faltan objetos, entonces me fallaría un poquito Aerial Ace, vamos a coger, dijimos Voy a recuperarme Vamos a curarnos, que no hay necesidad de morir Voy a ir a por el Audino de arriba Y así farmeamos un poquito, no viene mal Vale, vale Se ha protegido bien Ha metido, se fue No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No quería eso Quería irme Nuestro Cerahora sigue farmeando No sé si darlo por bueno o por él O qué Dreadnought sale, este sigue Pues yo me voy a dedicar a farmear este Vamos Vamos que no vamos Es que, ¿por qué le doy a atacar? ¿Por qué le doy a atacar cuando tengo que escapar? Necesitamos ayuda Ahí Abajo, porque tenemos a nuestro querido amigo Cerahora enemigo He metido solo una vez Vale, vamos a coger Brave Brave Ahí está ¿Está escondido o qué? Nah, la he perdido Joder, macho Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy haciendo el bobo Estoy haciendo el bobo en los enfrentamientos Tío, tengo que ir con más cabeza El Pikachu está media vida Pues no tienes que ir Y hay dos contra uno Vente para atrás Vamos a hacer las cosas con cabeza Me tiro detrás de ellos Para tratar de que De que se quemen Un poco con el halo que dejo Cuando tal Le mato, le mato, le mato Dime que sí, dime que sí Dime que sí, nena Dime que sí ¡Le matamos! Vale, 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 vale Ahora hay que recuperarse Le hemos matado a ese Cinderace Bastante bien Pikachu sigue Pero yo estaba Muy tocado Vamos a seguir recuperándonos Que el Pikachu viene de vuelta Ahí está Ahí está Vale ¡Fuera de aquí todos! Fuera todos de aquí Creo que lo he hecho bastante bien En este caso Creo que no hay queja Por parte del Pikachu De que le he defendido Hemos defendido la base No han llegado a meter Y yo tengo que curarme Así que Nos quedamos aquí Creo que esto lo he hecho bastante bien Viene Pikachu con el Cinderace Somos dos contra uno Pero tiene más rango A ver No Le he liado Le he liado Y ahora el Charizard Me matará No Tiene más vida que yo No me he fijado en su nivel Pero Tiene más nivel que yo Si les hago daño constante No puedo No puedo No puedo Dejar que te vayas No puedo dejar que te vayas Vamos Grande 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 Pikachu Ahora estamos jugando con más cabeza Ahí me la he jugado Para tratar de matar al Charizard Que creo que era necesario Pero es que Charizard No saca nivel Charizard No saca nivel Va a meter mi Pikachu No No puede meter Porque está ahí el Charizard No puede ser Que me gane No puede ser Que me gane eso Tengo que recuperarme No puedo No puedo No puedo No puedo ayudarte Snorlax No puedo ayudarte Y no hemos Pasado al nivel 12 Estamos jugando Con más cabeza Aquí Hay una gran diferencia Empieza Zapdos Pero yo ¿Qué quieres que te diga? Necesito Meter 84 Ha metido Mierda Lo rompen Acompañadme Acompañadme Por favor Necesito meter Mierda Mal rollito Señor White No puedo meter Aquí No puedo No puedo Pikachu Cúrate Cúrate que vienen dos Pero ahora No te vayas Tío Quiero meter Lo intento Metemos 80 Maquillamos un poco Mi resultado Hemos jugado muy mal Al principio Pero yo creo que Lo hemos maquillado Un poquito No yendo tan a lo loco La verdad Vamos a meter 14 más Hemos metido aquí Unos poquitos Oye macho Me pasé ahí De frenada No pude meter Estas cuatro Nada 500 y Oh 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 Al final Oye pues esas que he metido Ahí al final Esas 80 más Esos 14 Más esos No sé cuánto fue más Igual hemos maquillado Un poquito el resultado Y 68 He sido el tercero Del equipo Bueno 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 Maquillando el resultado No estoy descontento Pensé que Lo perdíamos ¿Eh? Volvemos a estar A una De experto Pero es que me está Costando salir Y coger una buena Una buena racha Con compañeros De equipo Que me ayuden Aquí al principio Yo lo he jugado fatal Pero luego Oye Lo he solventado Bastante bien Yo creo No es el mejor resultado De todos 68 puntos Pero bueno Ahí está Ahí está No es el mejor resultado No es el mejor resultado